Este es un avance de lo que tendremos esta noche en más noticias. Desmiente Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno de Veracruz, publicación sobre desapariciones forzadas. Celebra el Ejército Mexicano su 105 aniversario. No hay afectaciones en escuelas de Veracruz por sismos registrados desde el viernes pasado. Todos los detalles a las 9 de la noche. Gracias por ver el video.